¿Te gusta conducir? BMW hizo de esta frase un grito de guerra. Eran los coches de los usuarios a los que les gusta conducir. Eran los años 80 y en la gama BMW no había modelos con tracción delantera, ni monovolúmenes, ni sub, ni subdeportivos, ni eléctricos, ni híbridos. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Vamos a hacer un repaso a la historia de la marca, sorprendente y que no carece de, por decirlo así, puntos oscuros. ¿Sabes que BMW fabricó ollas? ¿Sabes que compró y cerró Rover? Hay algunas cosas más que no sabes. Bienvenido al garaje hermético. Enciérrate con nosotros. Habrá alguno que pensaréis que en este vídeo vea de arcaña a BMW. Y es verdad. Y no es verdad. Y habrá otros que pensaréis que vea que es un vídeo un poco nostálgico. Y es verdad. Y al mismo tiempo tampoco es verdad. ¿Por qué? Pues yo os lo explico porque es que se pueden valorar los coches actuales, pero también apreciar las cosas que ofrecían los coches más antiguos y que ahora no ofrecen. Aunque reconozco que en lo que es el placer de conducir, el agro de conducir, hay coches actuales que siguen estando bien y son divertidos de conducir. Pero yo creo que en general, hablo en general, en este caso no de BMW, sino en general, yo creo que se ha dado un poco un paso atrás respecto a coches de generaciones anteriores. Y os explico por qué. Porque el progreso, todo, no es un automóvil, no es pasar del blanco al negro. Hay una gama de grises. Os voy a poner un ejemplo paradigmático. El eslogan a mí me mola. Me gusta conducir o te gusta conducir. Vale. ¿Y qué pasa cuando lleguen los coches autónomos? No tendrá ningún sentido porque tú no vas a conducir. Pero claro, es que entre un coche años 70 sin ningún tipo de ayudas a la conducción, ni electrónicas, ni ABS, ni nada, y entre un coche autónomo, hay muchos pasos intermedios. Y son esos pasos los que estamos recorriendo en este momento. Así que hoy vamos a hablar de BMW desde que nació hasta que la electrónica, los SUV y la tracción delantera, los eléctricos y los híbridos invadieron su gama. De cuando, permitidme esta expresión, los BMW eran verdaderos BMW que eran coches agrábales de conducir, pero exigentes, cuya conducción no estaba al alcance de cualquiera. Hoy vamos a hablar de la marca. Por supuesto, al hablar de BMW hablaremos de algunos coches que han sido destacados, pero vamos a hablar sobre todo de la marca. Pero os prometo, y aquí también me comprometo, a que haremos, haré un vídeo sobre los BMW que yo considero más destacados a lo largo de la historia. Porque sí, en los años 70, 80 y 90, los BMW eran coches difíciles de conducir. Todos ellos eran de propulsión trasera, bastante potentes, y eran coches complicados. Y eso formaba parte del mito. Es que lo mismo pasó con el 911, ya os lo he explicado, que era un coche difícil de conducir, sobre todo un coche destinado a los mercados americanos. Los conductores norteamericanos no eran buenos conductores y llevar un 911 tenía dos ventajas. Por un lado, quien lo llevaba, sabía que tenía dinero, y por otro lado sabía que era un tío que era un buen conductor. Algo parecido pasaba con BMW. Y es que ambos coches, y muchos de BMW de esta época, son verdaderos mitos. Y hablando de mitos, ya he empezado a construir mi Bugatti Veyron. La verdad es que estoy sorprendido por la calidad de esta maqueta, que reproduce hasta el más mínimo detalle. Y tengo una buena noticia, y es que vamos a sortear una suscripción entre todos los garajistas. Pero además nos han dado un código exclusivo para todos los garajistas. Estos chicos de planeta saben hacer las cosas y lo primero que hacen es conseguir de la marca los planos originales. Así que puedes tener un Bugatti Veyron exactamente igual que el original, aunque un poco más pequeño. Bueno, no tanto, porque la escala es un 8 y el coche tiene medio metro de largo, con carrocería de metal, luces, sonido de motor, que por cierto está hecho al detalle. Ya tengo algunas piezas y estoy deseando que me lleguen más. Y no solo las piezas, porque los fascículos que los acompañan traen información histórica muy, muy interesante. Acordaos que es un producto único, que solo se puede conseguir como coleccionable a través de la web de Planeta de Agostini. Y como os decía, todos los garajistas tendremos un trato especial. Para ello, basta que entres en la web de Planeta de Agostini a través del enlace que ponemos en la descripción justo debajo del vídeo. Cuando os suscribáis al coleccionable, debéis introducir el código garaje hermético y recibiréis regalos exclusivos sorpresa que os llegarán con cada entrega. Pero habrá más y en los próximos días os los contaré en Facebook y en Instagram. Bueno, pero volvamos con BMW, con la fábrica de motores de Baviera, que es lo que significan sus iniciales, que por cierto, por cierto, además de BMW, es dueña de Rolls-Royce, de Mini y del BMW Bank, ¿no? Que por cierto, es una de las subsidiarias de BMW más rentables. Nace BMW. BMW, BMW nace oficialmente en 1917. Bueno, ¿por qué digo oficialmente? Porque realmente es verdad que nace en esa fecha, pero es cuando cambia de nombre otra empresa que se llamaba Rapp Motorenwerke. Bueno, esto no lo se pronuncia en alemán, no me pidáis eso. Motorenwerke es como lo pronuncia en español, que fue fundada en 1913 por Car Rapp, ¿no? Es un cambio de nombre, pero realmente la marca BMW como tal nace en esa fecha. Los primeros años de esta empresa fueron muy complicados, muy complicados. ¿Por qué? Muy fácil de entender. Se dedicaban a fabricar motores de avión. Pero, ¿qué pasó? Todos lo sabéis. Alemania perdió la guerra y el Tratado de Versalles fue especialmente duro para Alemania. De hecho, entre otras cosas, le impedía a los alemanes fabricar motores de aviones. ¿Y qué pasaba con BMW? Bueno, pues que como los chicos de BMW eran buenos ingenieros, lo eran y lo siguen siendo, y tenían cintura, pues dijeron, bueno, no podemos fabricar aviones ni motores de aviones. ¿Qué hacemos? ¿Y si hacemos motos para que la gente se pueda mover? Que no tiene como moverse. ¿Qué es lo que pasa? Esto es muy interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando a un número de ingenieros brillantes, ingenieros aeronáuticos, que no han diseñado en su vida en moto y probablemente muchos de ellos ni iban en moto, le pones a diseñar una moto? Pues lo que pasó, muy fácil, que a partir de una baja en blanco y la BMW, la BMW Boxer, no se parecía a nada que hubiera entonces. El diseño era tan bueno que todavía hoy, bueno, en esto ya no tengo una Boxer, BMW sigue utilizando ese tipo de diseño. Llegan las motos y los nazis. En 1922 llegan las motos, llega la R32, que fue un rotundo éxito y como decía, su mayor peculiaridad tenía más, porque era una moto que tenía cardán, era muy avanzada para su época, pero lo más característico era el motor Boxer, que como digo, se sigue utilizando en la actualidad. Pero poco después la empresa, que empieza a leer bien las cosas, decide ampliar su negocio. ¿Y qué es lo que hace? Pues compra otra empresa, que se llama, bueno, aquí otra vez se pone a prueba mi alemán, Automóvil Werke. Bueno, le pediré al Rodrigo que lo ponga por aquí abajo para que lo leáis, que esta marca fabricaba un coche pequeñito, el Dixi, que es la forma, es el momento en que BMW se convierte en fabricante de coches. Vamos a ir rápido, porque la historia de BMW es larga y compleja y tiene muchas, muchas cosas que contar, ¿no? Y tiene sus puntos oscuros. A ver, entre entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a la marca le va muy bien. ¿Por qué? Porque Alemania decide, por la llegada de los nazis al poder, rearmarse y empiezan a fabricar motores de aviones a toda velocidad, ¿no? A tanta velocidad que incluso recurren a trabajadores forzosos. Bueno, iba a decir casi un régimen de esclavitud y me parece un poco fuerte, pero es que es la realidad. En esta época y en este momento era muy habitual. No es BMW la única marca que pasó esto, ¿no? En el caso de BMW cogieron trabajadores del campo de concentración de Dachau. Ollas, coches de lujo y el huevo. De nuevo, la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, pues está a punto de llevarse por delante a BMW, porque también el tratado volvió a ser perdedora y ya sabéis que los ganadores imponen sus condiciones. El tratado de paz impedía fabricar a BMW vehículos al motor durante tres años. Bueno, fueron tres años muy complicados porque BMW sobrevivió. ¿Pero cómo sobrevivió? Bueno, pues fabricando componentes de automoción y homenaje de cocina. Y esto no es broma, no es broma. Y sé de algún alemán que tiene todavía en su casa alguna olla con la marca BMW. Pero por fin, en 1951, pueden fabricar coches y deciden empezar a lo grande. ¿Y a lo grande qué es? Bueno, pues empiezan con el 501, un coche de lujo que podía llevar motores que primero nació con un 600 y luego con un motor V8. Pero el coche estaba bien, iba bien, pero perdían dinero con cada coche. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues se fueron al otro extremo. Bueno, como con los coches muy alto de gama, aparte de molenos, vamos a ir a los muy bajos. Compraron la licencia del ISO, de Liseta, y fabricaron un montón de estos coches, el famoso coche huevo, o el huevito, ¿no? Se dice ahí por ahí. Pero esto no consiguió que la marca entrara en números negros. A lo mejor los chicos de Mercedes todavía se están arrepintiendo, pero en 1959 pudieron comprar BMW. ¿Por qué? Porque ante una situación financiera que era dramática, pues a los gestores de BMW se les ocurrió que la salvación era vender la marca a Mercedes. Bueno, pasó algo que hoy día es difícil de imaginar. Difícil de imaginar. Porque se unieron, formaron una oposición en la que estaban los trabajadores de la marca, los concesionarios, los pequeños accionistas y un rico empresario del carbón que ponía dinero. Y decidieron salvar BMW. Y la salvaron. ¿Y cómo la salvaron? Pues la verdad es que la cosa tenía bastante lógica. Se habían visto que haciendo coches muy altos de gama, de lujo, perdían dinero. Y coches bajos de gama y baratos, perdían dinero. Pensaron, bueno, pues ahora hacemos coches medios de gama. Y la verdad es que eso fue todo un acierto. Para eso lo que hicieron fue comprar la marca Glass. Hicieron coches que incluso llegaron a salir con la marca BMW Glass, ¿no? Pero luego salieron ya los E3, con los modelos, los E3, que me parecen coches muy bonitos, el 2500, 2800 y el 3.0. Ya Coupés, eran coches que tuvieron bastante éxito. Llega el coche que salva a BMW. A lo mejor la denominación E114 a algunos no suena mucho. Pero seguro que si os hablo del BMW 1602, 1802 y sobre todo del 2002, os suena más. Y si os hablo del BMW 2002 Ti, TII o Turbo, seguro que ya todos sabéis de qué coche hablo. Hablo del coche que salvó a BMW. Este coche, además, es que tuvo éxito en competición. Pero hemos tuve éxito en competición en todo tipo de competiciones, porque iba bien en circuito y en rallies. Iba bien en manos de equipos punteros, incluso del propio equipo oficial, y en manos de equipos privados. Y además las ventas fueron de maravilla. No es casual, a mi modo de ver, no es casual que ya en esa época nace el lema, no tal y como lo he dicho yo antes, el te gusta conducir, nace el lema de el placer de conducir, que luego pues tiene diversas variantes. Y es que este coche fue uno de los primeros berlinas deportivas realmente redondas del mercado, ¿no? Y como os digo, en mi opinión, en la de gente que sabe mucho más que yo, fue el coche que salvó a la marca. Nace BMW Motorsport. En este resumen de fechas más clave no puede faltar, no puede faltar esta, la de 1972, cuando nace BMW Motorsport. Bueno, esto es una filial de la marca que se dedica a los coches de competición y a los coches más deportivos de la marca, ¿no? Y que se llama la BMW Motorsport GmbH, ¿no? Bueno, para hacer esta filial no saltaron por las ramas. Al principio era un grupo relativamente reducido de ingenieros, pero es que ficharon a ingenieros procedentes de otras marcas y entre ellas procedentes de Porsche, ¿no? Bueno, yo creo que realmente cuando la marca BMW M se hace importante, empieza a tener identidad propia, es cuando lanza un producto que es mítico, es clave y es un punto de inflexión. Ya sabéis de qué coche estoy hablando, ¿no? Del primer BMW M3, el E30 de 1985. Llegan el Serie 3, el Serie 5 y el M1. El despegue iniciado en los años 60 continúa en los años 70 porque BMW presenta en ese momento dos de las gamas que más éxito han tenido y que siguen existiendo hoy día, ¿no? La gama, la Serie 3 y la Serie 5. No me quiero olvidar del Serie 6, que fue un coche muy importante y que era considerado uno de los mejores, mejores, que me lío, mejores deportivos de la época. Yo me acuerdo, como lector, cuando se presentó ese coche que es que leía todo lo que cae en mis manos sobre ese coche porque era verdaderamente una pasada, ¿no? De esos Serie 6, los primeros, los E34, hubo muchas versiones, del 2.5, 2.5 CS, altas 3.0 CSL, pero nace otro coche clave, nace otro coche clave, que es el BMW M1. Es un coche muy interesante. Bueno, se venieron poquísimos, pero la importancia de este coche radica en dos hechos. Uno que es, por primera vez BMW entra en el territorio de los superdeportivos de una manera decidida, ¿no? Y luego porque ese coche fue el protagonista de la Serie Procar. Esto de la Serie Procar, lo que habéis, o hemos tenido la fortuna de vivirlo, os acordáis seguro, porque era una especie de aperitivo a las carreras de la Fórmula 1. El algo que se lo hicieran hoy sería, vamos, ya os digo yo, un éxito alucinante, porque era que los mejores pilotos de turismo de momento, los mejores pilotos de GT del momento y los mejores pilotos de Fórmula 1 que tenían la valentía de enfrentarse a otros pilotos supuestamente inferiores, corrían antes de la guerra de Fórmula 1, en el mismo circuito y todos con el mismo coche. Bueno, esta serie fue un enorme éxito, tuvo mucho éxito y, bueno, dio a conocer el M1 y, por supuesto, la marca. El batacazo de Rover. Como se dice ahora, BMW se viene arriba y dice, bueno, para triunfar hay que construir coches en masa, a lo bestia y de todo tipo. ¿Y qué hace? Pues compra a Rover, compra a Rover, pero fue una decisión, vamos, iba a decir relativamente, no, no, lo pone muy claro en el guión. Una decisión absolutamente desafortunada. ¿Desafortunada por qué? Bueno, pues que nunca hubo química, nunca hubo química entre los ingenieros alemanes y los ingleses, lo cual es fácil de entender. Los productos que tenía Rover en ese momento eran obsoletos, la calidad de fabricación de Rover no daba la talla y tenía un acuerdo Rover con Honda, que, por cierto, también había salido espantada, que se estaban acabando, ¿no? Bueno, la verdad es que BMW perdió un montón de dinero con esto, un montón de dinero. ¿Y qué es lo que hizo? Pues venderla, vender, vender Rover. Hizo una cosa muy buena, que se quedó con Mini, pero vendió Rover y lo vendió por una cifra bastante modesta, 10 libras esterlinas. Bueno, llegamos ya al final de este vídeo, aunque la conclusión ya me ha regañado Rodrigo, que es muy larga. Pero bueno, porque ya en los años 90, ¿qué es lo que pasa en los años 90? Que empieza la llegada masiva de la electrónica a los BMW y a todos los coches. Y BMW, que es una marca premium y que está siempre técnicamente en punta de lanza, pues fue uno de los primeros, ¿no? Luego llegan los SUV. Luego, en 1999, llega el X5. Y luego, en el 2014, bueno, pues esta tendencia llega a su colofón. Con un coche, que yo no digo que es un mal coche, pero desde luego yo, si me compro un BMW, este sea el último BMW que me compraría. El BMW Serie 2 Active Tourer. Mono volumen y tracción delantera. Bueno, como os decía, ¿son malos estos coches? No, para nada, para nada. Pero desde luego, como os digo, si me tuviera comprado un BMW, no me compraría ninguno de estos. Para acabar este vídeo sí que voy a dejar un poco de un poco de paso en la nostalgia, ¿no? Porque para mí los BMW que mejor encajan en ese lema de te gusta conducir, que sacaba la manita por la ventanilla, pues son, desde luego empieza con los modelos 2002 y los primeros serie 3, el E21 y el E30, ¿no? Y para mí el colofón es el BMW M3. El BMW 328 del año, me lo he apuntado aquí, de 1936, era una pasada. Y desde luego, cualquier M3 o M4, porque luego cambió la denominación, incluso el más actual, desde luego yo no le haría ascos, ¿no? Aunque lo comenté en un podcast de los lunes. Esta tendencia, como os decía, pues continúa, ¿no? Porque pensad cómo era el M3 original, un coche compacto, ligero, relativamente potente, que había que llevarlo, no había ayudas electrónicas. Y en el 2022, o sea, el año que viene, BMW ya anuncia que va a haber un M4 que va a llevar, va a poder tener carrocería familiar, tracción total y unos riñones que es difícil de identificar como riñones, ¿no? Pero bueno, yo lo que voy a hacer, si os parece, es pedir a BMW un coche, si puede ser un BMW M1 tope de gama, y os contaré qué me parece. Bueno, lo siento, lo siento, pero es que no puede ser otro. No puede ser otro. Me voy a repetir, pero es que, claro, ¿por qué he elegido el BMW 2002 TII? Porque, como decía, para mí fue el coche que salió al BMW. Pero es que hay Mario tu V1, ya lo sabéis, ya lo he contado en más de una ocasión. Y bueno, es un coche que me encantó. Os voy a recordar, cuando lo compré, a un buen amigo mío, para mí, uno de los mejores periodistas de motor que ha habido, y que hay, porque sigue en activo, y desde luego probablemente el mejor probador, que es Arturo Andrés. Y me acuerdo que me dijo, me lo he escrito aquí porque no quiero equivocarme, este coche es de los que todavía hay que conducir, sin ABS, ni control de tracción, ni nada de nada. Es un coche en el que hay que saber conducir, pero que se disfruta conduciendo. Pues yo no tengo nada más que añadir. Llegamos al colutorio, donde Manolo M, con esa firma ya es una declaración de intenciones, me dice que se va a comprar un M2, porque le parece un coche más próximo al primigenio M3, por tamaño, prestaciones, etc. Bueno, o sea, por tamaño sí, porque por prestaciones el M2 tiene 370 caballos, y el M3 inicial tenía 200. Es cierto, hay una cosa que sí te voy a decir, el Serie 2, las suspensiones, en concreto la trasera, no son tan buenas de diseño y de geometría como la de Serie 4, o la de M4 o el M3, pero, con una suspensión tan dura como la que lleva el M2, realmente no vas a notar gran diferencia. Pero bueno, yo te lo digo para que tú lo sepas y decidas lo que quieras. Cris me pregunta si es una buena compra un 320 de la primera Serie 3, porque claro, ve que parece que a la gente solo les interesan los 328. No es una buena compra. Para mí es una muy buena compra. ¿Por qué? Porque ya lo he visto en algunos vídeos, la gente en los coches clásicos y antiguos tiende a sobrevalorar los topes de gama, y le interesan los topes de gama. Ahora hay una tendencia que es a los más básicos, que suelen ser los primeros en aparecer, pero hay coches intermedios que interesan mucho, este 320, que además lleva motores de tres cilindros, me parece un coche fantástico para tener como clásico, así, y además te va a costar muchísimo menos. Me parece una excelente opción. Y ya hemos llegado al final de este vídeo, ha sido larguito, de hecho, Rodrigo ya se ha sentado, porque está cansado de verme la cara al natural y a través de las cámaras. Pero bueno, lo que os digo siempre, por favor, esperamos vuestros comentarios, a ver qué os parece. Como veis, BMW es una marca a la que tengo especial cariño, me gustan mucho los BMWs, aunque unos más que otros. Espero vuestros comentarios, vuestros likes, vuestro me gusta, suscribíos, todo ese rollo. Estamos en redes sociales, os recuerdo que los vídeos de motos los podéis ver en Moto1 Pro, que tenemos unos podcast los lunes, podcast, que me lío, que son exclusivos, solo se pueden oír en audio, no hay vídeo, y que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto! Gracias. 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 Gracias.